La Cuesta de Enero ha traído consigo, como es costumbre, el aumento de precios en los productos de la canasta básica. Consumidores indican que dos de los productos con mayor incremento han sido la carne y los jitomates. Sí, claro que sí. ¿Qué productos considera o ha visto que han incrementado? La carne, pues las verduras también han aumentado bastante. ¿El jitomate qué tal? Sí, el jitomate también bastante ha aumentado desde diciembre. Ha bajado un poquito, pero no mucho. De acuerdo con un monitoreo realizado por la Procuraduría Federal del Consumidor, Profeco, el jitomate oscilaba desde los 25 hasta los 50 pesos el kilo. Para mitigar el impacto de los altos precios, las familias optan por reducir el consumo e incluso prescindir de estos. Pues tratando de buscar lo más barato que podamos, solamente así, para que nos rinda el dinero. La canasta básica ha reportado la menor inflación en cuatro años, cerrando en el 2019 con una variación de 2.3%. Dentro de estas se consideran 82 productos genéricos, que comprenden alimentos, servicios públicos y medicamentos de alto consumo popular. Con imágenes de Jesús Espino para Sur TV Noticias, Miriam Rosado.